Bueno familia, y vamos directamente al puntico en este momento, porque pintadas de rojito, así como lo escuchan, la misión de observación de la UE, dijo el martes 22 de febrero, lo que ya hemos escuchado en videos anteriores, incluyendo en este canal que hemos compartido, que si no lo has visto te lo dejo en la descripción los videos que hemos hablado de esto, y van a salir por aquí arribita en cualquier momento. Pero quieres saber de que trata, pues te invito a que te quedes todo el video, comparta la información, suscríbete, activa la campanita, y pues demos inicio. Como decía al principio, pintadas de rojito, la UE denunció que el régimen del ilegítimo usa, con los fines que ellos viven usando, múltiples sitios de redes para sus fines que todos conocemos cuáles son. Y es aquí donde yo me pregunto, descubren el agua que moja, o descubren que el agua está completamente sucia. Y es por eso que les quiero compartir esta noticia. Porque esto que está pasando con el que está sentado en Miraflores, que usa todos estos medios, pues sigue creando y creando, para distraer, confundir, como siempre he dicho, confunde y reinarás. Es un buen dicho, que ya hemos repetido aquí. Precisaron que esta irregularidad se registra mayormente en una de sus tantas páginas, en una de sus tantos medios donde colocan cada rato mensajes. Donde los rojos rojitos hasta paga a cientos de colaboradores para realizar y enviar mensajes que difundan todo esto. Así lo señalaron los expertos del tema. Sigue diciendo también que las recomendaciones presentadas en el informe final sobre las ELEC del 21N, así de fácil. Lo reseñaron varios medios y demás. Se apuntó que desde el 2019 la eliminación de hasta 1.196 cuentas, o sea, 1.196 cuentas en Venezuela, las cuales parecían participar en una sinfín de cosas que el ilegítimo vive diciendo a través de sus cuentas, de sus innumerables cuentas. Estado y dirigidas a audiencias nacionales. Lo mismo ocurrió en el 2021, poco después de los mencionados comicios, con la anulación de otros 277 perfiles que ellos viven montando a su antojo para confundir a nosotros los venezolanos. Muchas de las personas que estaban detrás de esta circunstancia, de esta situación, que utilizaban estos medios, una aplicación vinculada en varios sistemas, incluso en el de la patria, en el de patria, los medios, la ley contra una cosa, contra la otra, contra los organismos de procesos electos, prohíben a los funcionarios públicos utilizar ese tipo de recursos, pero aún así lo usan a su favor porque ellos hacen lo que quieren. Por eso les digo, esto no es un secreto. Y lo que da curiosidad o algo de molestia es que hasta ahorita lo estén haciendo notar. Es algo que no se ha vivido desde el 2019, que se vive desde el 2015, 2010, desde mucho antes. Desde muchísimo antes y no solo el medio por el cual lo están usando en este momento. Y eso se los quería compartir a estas horas del día. Gracias por ser parte de esta familia, por escucharnos a la hora que nos esté escuchando, sea mañana, de tarde o de noche. Y la frase del momento para cada uno de ustedes es la siguiente de Deja que a la final todo pasará. Yo lo repito mucho, pero quiero regalártela porque muchos no lo han escuchado. Porque esto también pasará. Sea lo que sea, también pasará. Y todo está en que tú puedas controlar tus pensamientos, tu manera de pensar. Es bueno actuar porque actuando conseguirás lo que tanto esperas conseguir. Y ese es mi mensaje para estas horas del día. Gracias por compartir, multiplicar y extender. Un abrazo lleno de calor humano. Y nunca olviden que no estamos solos. Estamos siempre con ustedes para brindarles la mejor información. Un abrazo y hasta una próxima.